esta planta se llama sangre de drago fui al cerro a cortarla porque voy a hacer tintura esta planta se puede utilizar directo puedes cortar algo de la raíz y ponerla directamente esta planta se utiliza la raíz hay otra variedad de hecho en donde corte esta que la arranque con la corte con raíz la tranque con la raíz para que la conozcan hay algunos arbolitos o sea se empiezan a juntar y se hace arbolito ya hay pequeños y hay más grandes y hay otra especie que crece más como un arbolito como si se enrollaran entre ellos los tallos y se hace un arbolito esta planta es de de uso de manera tradicional aunque ya tiene estudios que tiene beneficios de manera tradicional se utiliza como para todo es una planta que es antibacteriana es antimicótica ante antiviral entonces yo la pintura la utilizo directo en la piel aunque tiene mucho alcohol cuando hay herpes cuando están las burbujitas de herpes zóster en el cuerpo pongo directo la tintura con un algodoncito pongo directo la tintura de este de esta sangre de drago y se apaga de inmediato y calma las molestias como a los 15 20 minutos te deja de doler te deja de arder realmente es muy buena también para el herpes labial también pones directo la tintura y funciona muy bien se puede poner en el shampoo para las personas que se les cae mucho el cabello o tienen caspa o para personas que quieren que les crezca más el cabello bueno se hace un shampoo de sangre de drago y para eso utilizo a veces una infusión de esta sangre de drago se utilizan las raíces no se vayan a confundir y utilizar la parte de arriba tiene muy pocas propiedades la parte de arriba donde tiene la concentración es en la raíz también se utiliza en geles para el acné o jabón para el acné también ayuda a reducir los problemas de psoriasis se pone en la piel con en alguna pomada como vaselina o algo para que quede más tiempo ahí y este y hagan los beneficios es un antiinflamatorio también se utiliza en gastritis colitis porque hace esto de desinflamar como además de de antibacterial y antimicótico también es antiviral para la gripe es excelente se pueden hacer infusiones se hacen lavados con esa infusión de nariz se pueden hacer gárgaras también se lo puede tomar en micro dosis o extracto para infección en la garganta es muy benéfica así es que si la encuentran no dejen de hacer su tintura si les voy a mostrar cómo es que tiene la raíz entonces cuando le cortas un poco la raíz se sale una savia rojita es más cortas bueno yo lo que hago es lo más fresco posible cortar la raíz es para que la pueda precisamente cortar cuando ya está leñosa es muy difícil pero aún así te funciona si la encuentras en los mercados seca también te funciona la raíz tiene unos tronquitos como como si fueran este circulitos como si fueran rebanadas así lo compras y el olor es muy peculiar como una vez que hueles la sangre de drago siempre la vas a identificar por el olor entonces con esto voy a hacer tintura también puedo hacer mi infusión para ponérsela a mí a mi shampoo yo se la pongo en infusión al shampoo y también se puede poner el jugo ya puedes intentar este machacarla para que salga esta savia roja y esta savia roja aunque sea un poquito me vas a macerar en en agua y después se lo vas a poner a tu shampoo hay muchas formas de utilizarla nosotros en el curso de herbolaria lo que hacemos es precisamente hacer esos procesos como de aquí lo podemos pasar a una crema o un gel o como lo podemos pasar a un shampoo